Hola gente, ¿qué tal estáis? Vamos a atacar... lo que queremos atacar. Que va a ser básicamente... desmontar... esto. Spin Lounge. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Y voy a descubrir si esto es un proyecto de verdad, o es simplemente una vendida de humo, como fue Nicola, por ejemplo. No sé si habéis oído hablar de Nicola. Spin Lounge nace de la idea de que... vamos a ver, cuando tú lanzas carga al espacio en un cohete, el 90% de la carga del cohete es combustible. Combustible y cohete. Y el 10% o menos es lo que realmente pones en órbita. La idea de Spin Lounge es, en vez de tener un cohete que se propulsa a sí mismo, propulsar el cohete desde tierra para que no lleve combustible y sea mucho más pequeño y solo sea la carga. Y un pequeño motor para ponerlo en órbita en la segunda... para una vez que llega a órbita enciendes una segunda etapa que sí tendría un pequeño motor. Es una catapulta espacial. No es ni un tira china, es una catapulta. O sea, básicamente es practicaremos al medievo con tu cohete. Un prototipo de un tercio del tamaño real, ¿vale? Esto tiene 33 metros de altura. El proyecto real debería tener 50. Es verdad, mola. ¿Pero cuántas g iría una persona para esto? Esto no lleva personas, tío. Aquí no se puede llevar personas, es imposible. De entrada, ya no se puede. Está más que previsto que esto no va a ser para personas. Esto va a ser para enviar a la órbita pequeños satélites. ¿Vale? Esto es para enviar cargas de... según lo que dice la compañía, hasta 200 kilos de carga útil. No más. O sea, básicamente es un micro lanzador. ¿Podemos tirar piedras a la luna con eso? A la luna no. A la órbita baja sí. En teoría. Vamos a ver. Esto, todo... Vamos a ver. Todo esto es con unas comillas enormes. ¿De acuerdo? Esto lleva unas comillas, pero tamaño como el modelo que han construido. Vaya. Vamos a poner de entrada el vídeo promocional de Spin Lounge. ¿Vale? Con una... Un bonito CGI, como siempre con este tipo de proyectos. Todo se hace por CGI porque en el CGI todo es maravilloso y nada se rompe nunca. ¿Vale? Vamos a ver en el proyecto en CGI qué es lo que pasaría con esto. ¿Lo ves factible o no? A ver, nada en la física, nada en la física prohíbe que esto se haga. ¿Vale? Nada en la física lo prohíbe. El problema está en la practicidad de la cosa. El lanzador que proponen es un cohete que básicamente no es más que una carcasa. Dentro llevaría aquí la caútil y luego llevaría un doble sistema ¿Vale? Con motores para hacer dos dos quemas de combustible. Es decir, la idea es que la catapulta esta lanza este cohete. Bueno, este cohete no, en realidad. Este proyectil. ¿Vale? Lanza este proyectil en una órbita a una cierta altura. Básicamente este sistema lo que hace es sustituirte la primera etapa de un cohete. ¿Vale? Por ejemplo, la primera etapa de un Falcon 9. Imagina un Falcon 9, pues quita la primera etapa pues el resto, esto lo puede lanzar. En teoría. Entonces, va a lanzarlo más o menos a la misma altura que una primera etapa de cualquier cohete. Y una vez que llega a ese punto como ya el aire ahí es muy poco denso o casi inexistente el cohete se abre. Y una vez que se abre sale toda esta maravilla extraña que estáis viendo aquí dentro. Entonces, la primera etapa que es la más gorda de aquí detrás se activaría. Haría la primera parte de la quema para la órbita. Y una vez que llegue al apogeo se activaría la segunda etapa que haría el resto de la quema para terminarla puesta en órbita. En lo que viene siendo una maniobra de transferencia de Hoffman de toda la vida. Obviamente, como os digo CGI maravilloso y súper limpio en el que todo es perfecto nada se estropea todo encaja perfecto y por lo visto los sistemas de conexión para atrapar esas dos unidades entre ellas y que el cohete no se desmonte en cuanto atraviese la membrana eso no... patata. Pondrían la carga útil dentro de este proyectil lo meterían dentro del sistema en Spin Launch una vez que entra dentro del acelerador inercial pones el proyectil lo enganchas en el brazo que gira vale en ese momento cierras la esclusa y haces el vacío porque la idea es a ver... uy, mierda lo he quitado el vacío dentro de la cámara no tienes aire que frene este sistema entonces va ganando velocidad poco a poco vale esto es un sistema eléctrico básicamente lleva un motor eléctrico lo que va a hacer girar el brazo entonces tú haces el vacío en la cámara quitas el aire así que el proyectil ya puede o sea, el brazo ya puede girar libremente y empiezas a meterle velocidad vale con un motor eléctrico poco a poco vas añadiendo velocidad añadiendo velocidad hasta que llega un momento en el que tengas suficiente velocidad para ser lanzado al espacio una vez que el proyectil está conectado y el vacío está hecho ponemos a... echamos esta cosa a girar vale con unos motores eléctricos que lleva aquí abajo entonces esto empezará a girar y se va a tirar dos, tres horas ganando velocidad poco a poco vale es decir aquí la idea no es meterle la caña de golpe simplemente tú vas metiendo velocidad poco a poco a su ritmo va creciendo y en un par de horas alcanza la velocidad necesaria y en un momento dado lo que haces es que liberas liberas el proyectil en un punto determinado obviamente en el que sale por esa salida ¡hop! y al espacio una vez llegado a la altura a la que tiene que llegar él se abre y sale enciende el motor y ya está y vámonos y ya haría pues una quema una segunda quema y ya estaríamos en órbita simplemente ya tendrías tus satélites en órbita los satélites se desplegarían y todo es precioso y maravilloso y los unicornios son bellos lo que voy a poner ahora el vídeo de la primera prueba que han hecho ¿de acuerdo? esto es una prueba real que ya ha sido que ha sido hecha y en el que vais a ver que celebran entonces nada lanzaría las bombas de vacío se haría el vacío dentro de la cámara y adaptaríamos el giro de y una vez que llegas a la velocidad que necesitas para el despegue el proyectil sale disparado y ya está y luego ya sería cuestión de encender otros motores esto que habéis de ver es la única la única prueba mostrada de cómo funciona el invento este ¿vale? solo con este vídeo ya habéis visto en todas partes de anuncios por todas partes noticias por todas partes hablando del sistema que va a poner cohetes en órbita usando electricidad y sin usar combustible y y todo maravilloso y todo genial y todo super chachi y y Google está involucrada y Airbus y un montón de empresas están involucradas metiéndole dinero a esto ahora hablaremos de financiación también jeje es que es que en cuanto se sabe un poquito un poquito de física y tal ya empiezas a descubrir los problemas ¿vale? ya vosotros mismos estéis sacando los problemas en el chat esto me encanta me encanta seguida así y el boom sónico cuando el trasto sale fuera del tubo ¿qué? ¿cómo lo gestionamos? porque eso tiene que ir un poquito rápido según los planes de esta gente este cacharro tiene que salir del tubo en el momento en que rompe la membrana ese bicho se mueve a Mach 7 7 veces en la velocidad del sonido a esa velocidad tiene que romper la membrana desde el vacío tiene que romper la membrana y encontrarse con el aire a presión atmosférica a nivel del mar pero no es el único problema el espacio está lleno de recursos y oportunidades nos dice Jonathan Janney que es el CEO y fundador de Spin Lounge luego hablamos de él el tener acceso al espacio a bajo coste es una gran oportunidad para la Tierra puede abrir muchas oportunidades Spin Lounge nace como una idea para reducir el acceso al espacio quiero que os fijéis en una cosa en este tipo de vídeos con la musiquita inspiradora plantear un problema y ahora esto es la solución mágica el formato del vídeo es que el formato del vídeo es muy muy hype está hecho para crear hype es el tipo de vídeo que encuentras en proyectos de humo como el de Nicola o Teranos está diciendo básicamente que hasta ahora llevamos 60 años usando cohetes para ir al espacio está diciendo que el cohete era la solución más obvia y tal pero que pero que el coste en combustible es tremendo y es cierto un cohete consume una cantidad de combustible brutal el coste de los cohetes y el coste de acceso al espacio nos ha impedido hasta ahora desbloquear liberar todas las posibilidades del vuelo espacial lo cual es cierto básicamente encontrar una mejor manera de ir al espacio para poner un cohete en órbita para poner algo en órbita necesita acelerarlo a 7,8 kilómetros por segundo la ecuación del cohete que ya habéis visto en alguno de mis vídeos lo que te dice es cuánto combustible necesitas para poner algo una masa X en órbita y lo que está diciendo básicamente es que si tú quieres ir rápido tienes que meter más combustible pero si metes más combustible pesas más entonces tienes que meter más combustible por lo tanto pesas más así que necesitas más combustible y esto es la pesca ya es humor de la cola entonces llega un momento que realmente si quieres poner algo en órbita te encuentras con que el 93% aproximadamente del cohete es o combustible o todo el sistema que necesitas para gestionar ese combustible depuestos estructura motores etc esa es la ecuación del cohete básicamente ahí la tenéis es masa inicial dividido entre la masa final y lo que te da es la diferencia de velocidad que obtienes de velocidad 0 a velocidad X entonces tú esta fórmula la puedes despejar para dejarte aislado solamente la masa final de acuerdo tú sabes la velocidad que quieres alcanzar la pasas para abajo la masa la pasas para arriba y calculas calculas y con eso pues fabricas tu cohete es decir tú para saber qué cohete necesitas lo primero que necesitas es saber cuánta masa necesitas poner arriba y a qué velocidad si sabes eso ya puedes sacar el resto una vez que tienes el resultado el resto es ingeniería está diciendo que tú puedes dar esa velocidad esa energía que necesitas para llegar a la órbita de otras maneras ¿vale? y es cierto hay otras maneras en las que puedes conseguir energía aparte de ponerle una explosión controlada en el culo a tu vehículo ¿es posible ir al espacio sin un cohete? sí ya os digo yo que sí se puede a ver proyecto HAARP que no hay que confundir con el proyecto HAARP con dos as ¿vale? el proyecto HAARP es un proyecto de investigación de la ionosfera que es el que los magufos y conspiracionistas dicen que es la máquina para cambiar el clima y que la élite usa para provocar desastres naturales incluidos terremotos de alguna manera mágica ¿vale? el proyecto HAARP es un proyecto anterior que básicamente es High Altitude no me acuerdo High Altitude Research Project proyecto de investigación de alta altitud ¿vale? básicamente era un cañón muy grande eso eso era el proyecto HAARP básicamente era un proyecto para crear un cañón una pieza de artillería que fuese capaz de lanzar bombas al otro lado del planeta básicamente era un lanzador suborbital o sea sí era un lanzador suborbital y la idea era decir pues apunto al corazón de Rusia de Estados Unidos y lanzo desde aquí una bomba nuclear sin necesidad de un cohete simplemente es una pieza de artillería eso era el proyecto HAARP y luego se estuvo investigando también si con esto se podría eventualmente poner carga en el espacio se podrían enviar satélites al espacio el HAARP aceleraba el proyectil a la salida del cañón llevaba una velocidad de 5000 millas por hora 8046 kilómetros por hora 8046 entre 60 entre 60 2200 kilómetros por segundo lo cual no está mal 2000 kilómetros por segundo básicamente con un cañón gigante el lanzador suborbital que se acercó a la bueno eso no ha faltado lo traduzca no básicamente esto va a acelerar a miles de millas por hora miles de kilómetros por segundo y lanzar cosas al espacio y mirad esta es la esta imagen si es mira aquí hay una imagen de cómo sería el cohete realmente en teoría vale esto a ver a ver estos son prototipos de todo lo que estamos viendo aquí son prototipos es nada es simplemente para hacer bonito para hacer la foto vale o para hacer estudios de materiales estudios de superficie tal y que cual o sea eso no va al espacio en teoría han roto el récord de velocidad del objeto rotacional más rápido que haya hay una cosa que me hace un montón de gracia de la que hablaremos luego vale y es el hecho de que por qué ocultan los valores es decir fijaos en las pantallas vale estáis viendo que esto está borroso aquí han metido un blur aquí han metido un blur aquí han metido un blur es decir hay ciertos datos a esta cámara no la vemos que había en esta cámara que mostraba esto o sea hay datos que no nos enseña y esto es sospechoso esto es muy sospechoso porque por ejemplo el tema de la de la presión que más da que sepamos o sea está la pantalla que habla sobre el vacío que hay en la cámara que datos me estás ocultando aquí sobre el vacío o sea el vacío vacío sabes no tiene más está ocultando el hecho de que no estás llegando al vacío que dices que ibas a llegar por ejemplo probablemente hay varios hay datos que no nos que no nos quieren enseñar oye secreto industrial ahora mismo para poner una carga en el espacio una carga pequeña de espacio el precio más económico que hay es 7 millones de dólares spin launch debería bajar ese precio a medio millón de dólares y ahí es donde tienen la primera alerta roja cuando te dicen los sistemas que se han venido utilizando hasta ahora costaba tanto y nosotros os proponemos un sistema que cuesta 14 veces menos eso es algo que a ver que se puede puede ocurrir se podría hacer pues sí o sea hay cosas que ocurren y hasta ahí son reales pero a veces te cuentan estas cosas y no tienes más remedio que decir perdona this revolutionizes our ability to wire our planet and make life better for everybody it demonstrates an absolute awesome opportunity for expansion into the last available frontier match 7 significa siete veces más rápido que el sonido es decir el tiempo en el tiempo que el sonido se traslada tu cohete tu carga se está trasladando siete veces es decir estás comprimiendo siete veces el aire delante de ti o sea comprimiendo el aire a siete bares con el aumento de temperatura que ello implica me conformaría si fuese incapaz de lanzarlo a match 1.2 y entrase directamente a max q recién lanzado pero aún así necesitarías combustible para seguir empujando el cohete eso tendría un montón de sentido pero volvemos a lo mismo es algo que no podemos usar con seres humanos así que ya te limita pero sí sí o sea básicamente tú básicamente quitarías la primera etapa de tu cohete quitando un montón de peso y quitando un montón de combustible más siete equivale aproximadamente 2380 metros por segundo es que es una barbaridad hombre la teoría está ahí pero como dicen por ahí al final tienen que demostrarlo pero cuando el lanzamiento de pruebas y los vídeos de explosiones ahí vamos vale este sería el vídeo que os he puesto antes al principio lo pongo ahora otra vez vale dejemos claro una cosa esta membrana de aquí se supone que está aguantando el vacío que está debajo es decir está aguantando las 14 toneladas de atmósfera que tiene encima porque así es como funciona el vacío vale os pongo el ejemplo con esta botella esta botella ahora mismo tiene la misma presión por dentro que por fuera de acuerdo en el momento en que yo quito el aire de dentro lo que pasa es que el aire que está alrededor va a comprimir la botella en todas las direcciones vale así es como funciona entonces yo por ejemplo si hago un mini vacío aquí dentro que lo voy a hacer o sea con la boca no que tampoco que haga un vacío de la hostia y si vuestro cuerpo está soportando ahora mismo 14 toneladas entonces esa membranita está aguantando en teoría un vacío sin curvarse yo no sé de qué está hecha la membrana pero yo creo que el dinero está en vender esa membrana o sea aquí el dinero de la empresa está en esa membrana no está en el lanzador una membrana que te aguanta el vacío sin mover sin temblar sin moverse sin nada no sería una buena idea un tubo de vacío desde el espacio es decir un tubo abierto de muchos kilómetros de altura que esté abierto en el vacío del espacio sí sería una buena idea sería una buena idea el problema es cómo haces para crear un tubo de 100 kilómetros de alto 100 kilómetros de alto que soporte su propio peso ese es el problema o sea el problema como idea sí claro como idea claro el problema es cómo aguantas ese peso o sea cómo haces para que no se para que no se se desmorone porque es que piénsalo 14 100 kilómetros de alto o sea el peso eso tiene que aguantar tiene que aguantar el peso de 100 kilómetros de tubo ese es el problema con un contrapeso tipo asteroide en un punto de la grange eso vamos a ver es que ese tipo de conceptos es que no se pueden no se puede hacer ¿vale? porque no es un punto de la grange lo que necesitas es un punto geoestacionario que están a 60.000 kilómetros de altura entonces necesitas un cable que tenga 60.000 kilómetros volvemos a lo mismo cómo creas un cable capaz de aguantar semejante tensión bueno a ver veamos lo que vamos a analizar un poco este vídeo ¿vale? vamos a analizarlo puntito por puntito entonces esto sería se supone la conexión entre el motor y la cámara de vacío ¿vale? aquí donde se supone estarían los rodamientos ¿vale? rodamientos que tienen que aislar del vacío que alguien me explique cómo coño lo haces ahí tenéis alguna gráfica nuevamente os llamo vuestra atención sobre el hecho de que toda cifra en esa pantalla ha sido borrada no se ve ni un puñetero dato ¿vale? ¿por qué? no lo sé pero vamos que esto supone la expresión sobre el vacío es decir nada de espectacular ¿no? aquí tenemos a Fulgencio que es el encargado de activar las bombas de vacío sí una cosita hemos dicho que esto está al vacío ¿no? que han hecho el vacío en esta cámara ¿verdad? vacío es necesario para poder alcanzar la velocidad de giro necesaria y tal y cual sin que tal bueno necesitar el vacío quiero que escuchéis atentamente el vídeo en este momento ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? os lo pongo otra vez ¿que alguien me explique? las aspas suenan en el vacío así que ahí no hay vacío ¿qué presión hay? no lo sé pero hay presión si no no escucharemos las aspas girar esto es otra las famosas cuentas atrás que no se sabe por qué siguen utilizando porque no tienen el más mínimo sentido pero usan las cuentas atrás porque suena como muy espacial ¿sabes? y eso es todo eso es todo lo que hay no hay más datos no hay más imágenes eso es todo lo que han publicado ya está ni siquiera está la versión completa de esto porque esto obviamente es un vídeo editado y recortado no está la edición completa de cómo sale cómo cae nada no han mostrado la recuperación del objeto nada no es a vosotros a mí me falta información ahí mucha muchísima entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a volver para atrás vamos a analizar un momentito todo esto lo primero que vamos a hacer es calcular para que guardéis ahí en el cerebro en un rinconcito a qué velocidad están girando las aspas en el momento del despegue ¿vale? bueno, del despegue del lanzamiento para calcular esto es extremadamente simple lo único que tenemos que hacer es vamos a ver dónde está el aspa sabiendo que este vídeo como veis aquí está a 24 fotogramas por segundo ¿vale? vamos a calcular cuántos fotogramas hay entre paso y paso del aspa entonces 1 2 3 4 eso sería media vuelta 5 6 7 8 8 fotogramas de 24 es decir un tercio de segundo esto está dando 3 vueltas por segundo o 240 revoluciones por minuto vale aquí vamos a pararnos y vamos a ir muy poquito a poco también aquí de entrada ya veis como el cacharro sale me gustaría llamar vuestra atención sobre otra cosa volvemos con el tema del vacío si ahí hubiese realmente un vacío cuando esa membrana explota no habría nada que saliese hacia afuera el material sería absorbido inmediatamente hacia adentro que es lo que pasa cuando se rompe un vacío que el aire intenta entrar por todos los medios a toda hostia en el espacio que se ha dejado y este vídeo no está a cámara lenta este fragmento está a velocidad real así que deberíamos ver no la salida o un momento dado la salida del proyectil porque no pero acto seguido todos esos fragmentitos que estáis viendo ahí que es básicamente la membrana hecha a pedazos tendrían que volver a toda hostia y no lo hacen ahí ahí se ven algunos fragmentitos que vuelve pero esto es totalmente incongruente con lo que pasaría si realmente se hubiera roto esa membrana y sobre todo todo este humo que se ve aquí este humo vapor lo que sea supongamos humo que se ve aquí esto debería volver hacia el interior inmediatamente como veis por ejemplo en los vídeos de despegue de un saturno 5 un despegue de saturno 5 ¿vale? veréis el motor se enciende y en cuanto ¡hop! ¿habéis visto lo que ha pasado? que todo el humo se ha vuelto para adentro mirad ¡hop! absorbido porque los motores al encenderse crean un efecto venturi que crean un vacío y hace que todo tire hacia abajo que es lo que ha pasado aquí bueno pues ese efecto no es nada comparado con lo que deberíamos tener aquí es decir esa cámara no está al vacío está muy lejos de estar al vacío tendrá una presión relativamente baja pero está muy muy lejos de tener nada que se parezca a lo más mínimo a un vacío vale este momento también me encanta aquí tenéis la salida del proyectil si seguís la trayectoria del proyectil os dais cuenta de que pasa algo muy raro porque el proyectil sale y aquí de repente si veis lo que pasa ¿no tenéis como la impresión que gira? que es como si hubiera hecho así y aquí otra vez mirad ¡pam! está orientado hacia allí orientado hacia allí orientado hacia allí orientado horizontal y aquí ya lo perdemos y vuelve a estar recto esto podría ser un efecto del vídeo pero sería muy raro que eso fuera un efecto del vídeo y otro tema importante otro tema importante que es el ángulo de salida mirad la dirección en la que está alineado el tubo ¿vale? es decir si esto fuese vertical si esto saliese en vertical la línea de ascenso pasaría por aquí por donde estoy marcando yo con el ratón ¿vale? es decir no saldría totalmente vertical realmente casi sí casi deberíamos verlo en vertical ¿vale? casi debería salir hacia la vertical bueno hacia vertical con cierto grado cierta caída ¿vale? una mínima caída es decir el proyectil tendría que salir por aquí ¿de acuerdo? de la pantalla quiero decir y prácticamente golpear al dron que está grabando esto sin embargo mirad por donde va el proyectil mirad la manchita negra ¿dónde vas proyectil? ¿dónde vas? ¿qué te has fumado? ¿dónde estás yendo? este proyectil sale desviado no va en línea recta está girando sobre sí mismo y no sobre sí mismo bien así no está girando así esto puede deberse al hecho de que el proyectil que han utilizado tenga muy poca masa ¿vale? y no sea capaz de mantenerse pero si estás haciendo una prueba de este sistema y se supone que está volando a varios miles de millas por hora tu proyectil debería al menos volar en línea recta ¿no? has calculado mal el peso del proyectil la forma algo has calculado mal se está pasando esto pero vamos a ir a algo mucho más divertido que os confirma de hecho que este proyectil no vuela en línea recta y eso pasa aquí si este cohete está volando en línea recta lo más normal sería que el punto donde perforo en la membrana fuese el mismo que el punto por donde pasa el final del cohete ¿verdad? lógicamente eso debería ser así si esto está volando en línea recta y a través de una membrana tiene que salir exactamente por el mismo punto por el que ha entrado o sea, perdón tiene que terminar de salir por donde ha empezado a salir vamos a ver qué pasa what the fuck wow ¿os dais cuenta de la diferencia tan enorme que hay de punto a punto? ese cohete ha salido ya ha salido del cañón haciendo esto y ahora eso tiene que encontrarse con la atmósfera suponiendo que venga de un vacío o sea, genial y ahora llegamos al último fragmento en el que vemos aquí el cohete una vez que ha salido ¿de acuerdo? esto va a ser más fácil en el paint entonces vamos a coger esto voy a hacer una captura de pantalla nos vamos a ir al paint para que veáis hasta qué punto es fácil desmontar ciertas cosas ¿vale? a veces lo voy a hacer con el paint vale aquí tenéis la imagen vamos a crear una línea desde donde está el proyectil hasta la salida por donde se supone que ha tenido que salir solo que sabemos que no ha salido por aquí sabemos que ha salido más bien por aquí cuando ha impactado la membrana ¿vale? pero venga vamos a se supone que ha salido de este punto de aquí es en este punto en el que ha sido soltado por el por el acelerador cuando estaba dando vueltas en este punto y se supone que ha subido en línea recta por este tubo solo que ya estáis viendo que de línea recta nada vamos a hacer una línea recta de verdad ¿vale? y para hacer esta línea recta es muy simple nos vamos a venir aquí vamos a ponernos pegaditos al lado del tubo y esta línea es paralela al tubo y aquí tenéis el resultado esto es la trayectoria que esto debería haber tenido en rojo y en negro la trayectoria real que ha tenido bueno pues ya estáis viendo claramente que la trayectoria que el objeto ha seguido no es en absoluto la trayectoria que esto debería haber seguido de hecho si hubiese salido con esta trayectoria se hubiera estampado contra el tubo no hubiera pasado a través de la membrana y se hubiera destrozado es decir esto no ha salido en línea recta esto ha salido y se ha desviado o sea ignorando todo lo demás solo con esta imagen ya estás viendo que este lanzamiento no ha salido bien y que no está tan alto vale que no está tan alto vamos de hecho voy a decir a qué altura está esto mide 33 metros vale es decir si yo pongo varios de estos te puedo decir a qué altura se encuentra este cacharro aquí estamos a 99 metros y vamos a decir que aquí estamos a unos 17 17 estamos a 116 metros de altura 116 metros de altura a 116 metros de altura esto ya se ha desviado en varios grados como prueba de que la tecnología funciona lo veo débil muy débil pero es que vamos más allá porque esta imagen está guay hay otra cosa que quiero que veáis en este vídeo vamos a ver lo que estáis viendo aquí este círculo de aquí es una versión aumentada de este de aquí vale y como queremos que todo sea lo más claro posible para todo el mundo lo voy a aumentar yo aún más si este cohete está volando en línea recta la imagen que estamos viendo en pantalla no debería cambiar de acuerdo o sea este fragmentito es que no sé si lo estáis apreciando correctamente si no os animo a que veáis el vídeo lo tenéis en el canal de YouTube de Spin Lounge que veáis este trocito de aquí de acuerdo mirad como aquí se ve todo en negro se ve un proyectil negro que es lo que debería verse y mirad lo que pasa cuando avanzamos la imagen de repente el proyectil está cambiando su tamaño vamos a decir su tamaño aparente dejamos de verlo y de repente es blanco y de repente ha girado veis que el proyectil está girando o sea es que cuando se pone a cámara lenta se ve claramente que el proyectil está girando no está volando en línea recta no es que se haya desviado es que el proyectil está dando vueltas sobre sí mismo como un boomerang mira veis está girando sobre sí mismo está volando así esto es lo que está haciendo el proyectil y esto se considera una prueba exitosa ¿cómo puede esto ser exitoso? vale es una prueba deshecho digamos a baja velocidad porque claro no es el modelo terminado esto solo es una versión a escala pero aunque sea una versión a escala tío estás lanzando a una cierta velocidad un proyectil o sea una flecha un dardo lanzado con la mano vuela en línea recta me estás construyendo un proyectil para demostrarme que tu tecnología multimillonaria funciona y no eres capaz de hacerme un proyectil que vuelve en línea recta tu proyectil se va girando en el aire así como loco y yo creo que ya en el vídeo no hay nada más que sea de interés ya el resto el resto ya es gente básicamente casi 20 segundos es ellos felicitándose por lo guay que lo han hecho no sé no sé que sobre todo porque ya estáis viendo que el vuelo no ha salido bien sí el proyectil no se ha estampado contra la cámara y ha hecho reventar todo vale pero de ahí a decir que ha sido un éxito estamos lejos ahora lo que os quiero poner son dos fragmentos mostrándoos el poder tan enorme que un sistema cinético un sistema que gire puede llegar a tener esto no sé si conocéis un programa de televisión que había en Estados Unidos y en Inglaterra se llama Robot Wars o Battle Robots en función de la edición que básicamente son robots teledirigidos armados partiéndose los piños los unos a los otros es apasionante estos robots que estáis viendo aquí esto que tenéis en pantalla ahora mismo estos son robots que pesan 100 kilos ¿de acuerdo? más o menos como la carga útil que quieren poner en órbita con este invento y estos particularmente son spinners están equipados con armas de giro ¿qué pasa? estos son armas cinéticas son armas que van a estar girando y acumulando energía durante un periodo de tiempo determinado ¿de acuerdo? normalmente 2-3 segundos es lo que tarda en alcanzar la velocidad máxima y esto libera una cantidad de energía de golpe que mirad 100 kilos cada robot 100 kilos y blindajes de acero 100 kilos cada uno vale ese es el poder de estos bichos es decir esta tecnología muy buena jodin spine ¿qué tal? es decir esta tecnología se puede puede existir se puede hacer sí tendría suficiente potencial como para enviar algo a la órbita físicamente sí nada lo impide el problema está en otro lado ¿de acuerdo? el problema está en los materiales utilizados es decir ¿de qué haces tú este cacharro para que aguante las presiones y sobre todo la aceleración centrífuga que esto va a tener que aguantar porque vamos a ver es una centrifugadora gigante ¿de acuerdo? esto es una centrifugadora gigante aquí os he calculado cuál sería la fuerza G que esto tiene que aguantar ¿de acuerdo? con una velocidad angular de 56 radianes por segundo que es básicamente la velocidad a la que esto tiene que girar al final con un diámetro de 100 metros que es el diámetro que el acelerador final el de verdad tiene que alcanzar y con una masa de 2000 kilos que es lo que ellos mismos dicen que va a pesar el cohete completo no la carga útil el cohete completo debería pesar en teoría unos 2000 kilos o eso dicen ellos con eso podemos calcular cuál sería la velocidad tangencial podemos calcular la aceleración centrífuga podemos calcular un montón de cosas ¿de acuerdo? entonces con esto obtenemos una velocidad tangencial de efectivamente 2800 metros por segundo es decir 2,8 kilómetros por segundo que es lo mismo que obtuvimos hace 60 años con el proyecto ARP simplemente con un cañón ¿vale? ya conseguíamos eso vamos a complicarnos la vida con una cámara de vacío ¿por qué no? ahora el rollo es la fuerza G que este proyectil está aguantando y aquí la tenéis 16.000 G's 16.000 G's ¿vale? o lo que es lo mismo 313 millones de newtons o 34 toneladas de fuerza es lo que este proyectil tiene que aguantar sujeto a este brazo mientras está girando durante dos horas si queréis os puedo dar los datos de lo que ha aguantado realmente el proyecto o sea lo que el test este que han hecho para que veáis la diferencia ¿sabes? porque hay una diferencia tal y como lo han hecho 18,84 ¿acordáis que hemos calculado que esto daba tres vueltas por segundo? vale pues esto sería 18,84 radianes por segundo el diámetro era de 33 metros la masa del proyectil era de unos 20 kilos por lo que he podido leer pero tampoco tengo datos claros porque ellos mismos no han publicado datos en ningún sitio pero bueno entonces este proyectil tenía una velocidad tangencial de 310 metros por segundo lo que concuerda con el hecho de que no lo hemos visto romper la barrera del sonido y ha aguantado 600 G o 12.000 kilogramos de fuerza es como hacer un cañón para poner cosas en órbita no es viable creo yo si es viable se puede hacer se puede se puede de hecho el proyecto ARP casi lo logra lo que pasa es que no intentaron no lo intentaron lo bastante fuerte es decir no intentaron realmente poner una carga útil en órbita con una segunda etapa y tal y que cual como están haciendo esta gente pero realmente se puede hacer esta es la diferencia lo que han conseguido en esta prueba es 310 metros por segundo de velocidad más o menos así que bien no rompen la barrera del sonido y ha aguantado el proyectil unos 600 G que ya está bien 600 G ya está bien lo que intentan obtener y lo que se supone que tienen que conseguir es esto 2750 metros por segundo y 16000 G vale esto es lo que tienen que conseguir pero ahora os planteo otra cosa os planteo otra cosa que es muy importante y es la siguiente tenemos un brazo que está en equilibrio de acuerdo este brazo está girando sobre un punto central sobre su centro de masas vale girando a más de 300 revoluciones por minuto y de repente de aquí le vas a quitar 2000 kilos así que tu centro de masas se desplaza y la fuerza que de repente va a volver para atrás y va a menear toda la estructura va a ser de esas 30.000 toneladas de fuerza va a haber un desequilibrio ¿sabéis lo que le pasa a un sistema giratorio cuando hay un desequilibrio? ¿os acordáis esos robos que os he puesto antes? os voy a poner uno el día que uno de ellos se desequilibró mirad dio un golpe hubo un desequilibrio en la pala y esto lo que pasó mirad eso es lo que ocurre cuando hay un desequilibrio en el centro de masas de un objeto girando eso es lo que va a pasar con un brazo gigante girando a más de 300 revoluciones por minuto es decir necesitan un sistema que sea capaz de aguantar semejante fuerza el problema como ya hemos dicho antes esto tiene unos rodamientos todo el mundo sabe lo que le pasa a los rodamientos cuando los sometes a cargas para las que no están preparados porque cada tipo de rodamiento soporta un tipo de carga tienes rodamientos circulares tienes rodamientos cilíndricos rodamientos cónicos y cada uno de ellos soporta un único tipo de carga y aquí de repente vas a cambiar el tipo de carga en un evento absolutamente estresante para todos los materiales de todo el sistema cada vez que hagas un lanzamiento y por favor que alguien me diga qué elemento qué material conocido por el hombre es capaz de aguantar 16.000 G en un brazo durante dos horas y encontrarse de repente libre de parte de la masa y repetir este proceso cada tres horas el lanzamiento con la atmósfera ya te lo calienta una barbaridad más a nivel de suelo claro es que vamos a ver estábamos hablando de esto antes os estaba diciendo esto no lo he buscado lo vamos a buscar vamos a hacer una simulación lo que queremos apreciar es el cambio de temperatura ¿vale? quiero calcular la temperatura vale las condiciones iniciales a un bar 30 grados vale esto es las condiciones del aire en superficie ¿de acuerdo? o sea partimos de esta situación y ahora lo que vamos a hacer es comprimirlo vamos a meterle presión hemos dicho que viaja siete veces la velocidad del sonido lo cual implica que en el tiempo que el aire se comprime y se aparta el cohete ha viajado siete veces esa misma distancia es decir estás comprimiendo el aire delante de él siete veces si yo aumento la presión siete veces ¿qué ocurre con la temperatura? 1850 grados centígrados instantáneamente en el momento en que este bicho salga a través de la membrana aparte del propio choque con la membrana que ya de por sí va a generar calor el aire delante del morro del proyectil va a tener 1850 grados centígrados para empezar puedes equilibrarlo poniendo un peso en un brazo cerca de la punta y retrocederlo hacia el eje pero es que son muchos G's pero es que no sé es el problema es que estamos hablando de que vas no tienes que retroceder tienes que tirar de él hacia el centro del brazo o opción 2 poner un contrapeso que se libere que pese exactamente igual que el cohete y que se libere exactamente al mismo tiempo que el proyectil que ambos se deben liberar al mismo tiempo pero ¿qué haces con ese peso? ¿dónde va? ¿tienes que poner una segunda salida que vaya en dirección contraria? ¿y abajo qué pones? porque se supone que tienes un vacío así que no puedes poner una piscina con agua para que absorba el impacto porque el agua herviría en el momento que haga un vacío y no te digo la clase de mini terremotos que vas a provocar cada vez que lances este cacharro porque toda esa energía toda esa energía se va a transferir al suelo esto que sí que está muy bien que está muy bonito has probado que sabes hacer una catapulta chachi pero ya está es que no has probado nada realmente comparado con lo que quieres hacer al final es que por mucho que quieras decirme que esto está a escala y tal vale pero al mismo tiempo hay otro problema es que esta prueba ha generado datos datos de velocidad de salida del proyectil datos de a qué velocidad estaba girando el brazo datos de altura datos de distancia de caída datos sobre mil datos mil datos esto ha generado un montón de datos ¿sabéis cuántos han publicado? cero ni un puto dato no han dicho absolutamente nada han dicho que han hablado de manera super vaga en plan de decenas de millas o montones de metros o muchas vueltas pero no han dado datos específicos de lo que está ocurriendo de lo que han logrado con esta prueba ni un puñetero dato y los pocos datos que podríamos haber visto en sus pantallas los han camuflado los han borrado aquí tenéis más pantallas datos borrados datos borrados datos borrados estas cámaras por algún motivo borrado o sea me encantaría saber qué es lo que se llaman estas cámaras qué puede ser tan importante que no puedas enseñar cuando estás enseñando todo lo demás incluso hasta no sé esto que es una sala de pintura o sea estás enseñando hasta la transmisión de tus motores y no me enseñas eso ¿por qué? ¿qué ocultas ahí? ¿qué hay ahí que no quieres que vea? esto me mata esto me mata pues claro que no han dado datos es una empresa privada sí pero es que hasta SpaceX que suele ser lo más críptico del universo dan más datos porque tienes a Elon Musk soltando gilipolleces en Twitter así que al menos tienes datos pero es que aquí no hay nada y esto es una demostración de concepto vale esto no es un producto final esto es una demostración de concepto así que tienes que dar datos que prueben que tu concepto funciona esto que tengo aquí es la patente por cierto por cierto todo este sistema tan extraordinariamente complejo con tantas partes móviles y tantas partes que tienen que ser construidas específicamente para este sistema solo tiene tres patentes la patente sobre el lanzador de masa inercial o sea el cacharro el tambor grande una patente sobre un una rueda de reacción para satélites adaptada a este sistema y una patente de placas solares adaptada a este sistema no hay patentes del cohete no hay patentes de los motores no hay patentes del sistema de conexión no hay patentes de nada lo único que han patentado es el tambor y dos pequeñas piezas para satélite que ya veremos si algún día tal vale pero es decir de todos los mecanismos tan extraordinariamente complejos que este sistema tiene que llevar lo único que han patentado es la rampa de lanzamiento no hay patentes de nada más y he buscado lo he buscado me he tirado ayer toda la puñetera noche buscando datos y no es lo único de lo que no he encontrado datos esto por ejemplo aquí estáis viendo en este dibujo que en la patente original estaba previsto un contrapeso es decir en la patente original la idea que os he dicho del contrapeso estaba prevista lo que no está previsto aquí es que coño pasa con este contrapeso donde va se estampa contra la pared en una cámara de vacío a 2,3 km por segundo esto se va a estampar contra una pared porque es lo que va a pasar si este proyectil ha salido para allá este proyectil sale para acá si las gallinas que entran por las que sale y si nos creemos las imágenes de como dicen que quieren construirlo si el proyectil sale por aquí el contrapeso sale o directo contra las instalaciones y vamos más allá la empresa ha hablado de cargas útiles como os he dicho antes de 200 kilos están hablando de velocidades de salida de 2,7 km por segundo etc os presento los datos originales que están en la patente lo que ellos han patentado es un sistema que sea capaz de hacer esto que lanza un vehículo de 2,000 kilos de aquí es donde saqué los datos de los 2,000 kilos para meterlo en la fórmula la masa de 43 kilos no 200 43 kilos de masa de carga útil una velocidad de lanzamiento de 2,800 metros por segundo más o menos es lo que hemos dicho para una altitud orbital de 350 kilómetros esto 350 kilómetros sería una vez que ya hemos hecho la circularización con la con la doble transferencia de Hoffman vale no simplemente con el lanzamiento con el lanzamiento llegas a cierta altura ya está con un acelerador de 100 metros de diámetro y con una velocidad rotacional de 535 revoluciones por minuto estos datos no se parecen demasiado a lo que están anunciando lo cual por sistema suele significar vendida de humo nivel Elon Musk cuando conocí el proyecto me pareció una idea muy buena pero para traer cosas de vuelta a la tierra exacto 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 Spin Lounge es un proyecto genial para instalarlo en la luna esto lo instalas en la luna y es la hostia porque no necesitas cámara de vacío no necesitas nada básicamente necesitas un brazo que gire y hop y la electricidad la puedes obtener perfectamente del sol no necesitas nada más y 14 días al mes puedes lanzar carga a la tierra para instalarlo en la luna es la hostia para instalarlo en Marte es menos la hostia pero es factible es factible porque bueno la atmósfera es tan ligera que tampoco afecta demasiado es decir esto se puede hacer pero no en la tierra no es para la tierra o sea en la tierra lo siento en el alma tenemos que usar cohetes bueno a ver esto se puede construir en la tierra claro que se puede por poder se puede construir lo que quieras pero esto lo que necesitas son miles de millones encima miles de millones esto por el momento ha recaudado 80 millones de dólares vale esa es la financiación que tienen 80 millones de dólares y de esos 80 millones de dólares tienes que descontar los super la superset que se han construido en California y la prueba esta que han acabado de hacer más los sueldos de todo el personal desde hace no sé cuánto tiempo ¿sabes? eso lo tienes que quitar de los 80 millones que han tenido o sea este proyecto tiene dos posibles futuros proyecto 1 los dueños del proyecto el fundador de esto tiene suerte y consigue venderle el proyecto a Google o a quien sea y se embolsa un montón de millones y se va a su casa calentito o no tiene suerte no consigue venderlo y tiene que declarar la bancarrota porque os lo digo ya en ningún momento nadie va a dar tanto dinero para hacer este proyecto realidad porque esto no va a costar 80 millones de dólares lo siento pero no esto va a costar mucho 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 más que eso ¿cuánto costó la mira la Starliner? 1500 millones de dólares la Starliner ¿vale? que no es más que una cápsula basada en tecnología que ya existía es decir no hay nada más clásico y conservador que la cápsula Starliner y es una puñetera cápsula solo es una puñetera cápsula que no hace nada es una cápsula 1500 millones de dólares no es un sistema viable por mucho dinero que le metan a ver viable, viable no es Odin viable, viable realmente lo que se dice viable no va a ser jamás ¿vale? pero que se podría construir sí como se pueden construir un montón de mierdas es decir dentro de lo de proyectos jodidamente absurdos no es el más jodidamente absurdo que hay es decir está el Hyperloop si quieres algo absurdo ahí lo tienes o sea esto es realizable y fabricable es decir ya hemos visto que se pueden disparar objetos a esa velocidad o casi ¿vale? con el proyecto ARP ya lo vimos o sea construimos un puño cañón de artillería que era capaz de disparar a esas velocidades y crear proyectiles que viajasen el recorrido que se intenta hacer con esto es decir ya se podía hacer entonces la pregunta que yo me hago es si ya lo hemos podido hacer con el proyecto ARP y te has basado en el proyecto ARP para desarrollar tu punto spin launch ¿por qué no has seguido con el proyecto ARP simplemente? tienes una máquina a la que tienes que hacerle un vacío es decir unas horitas haciendo vacío y luego tienes que pasarte dos o tres horas acelerando para que eso alcance la velocidad necesaria para lanzar el cacharro luego tienes que esperar unas horas a que ese cacharro se frene y pare tienes que sustituir la membrana una vez que has sustituido la membrana verificar todos los sistemas instalar un nuevo cohete una nueva carga volver a hacer el vacío durante unas horas volver a acelerar durante unas horas es decir que tu espacio de lanzamiento va a ser que un vuelo cada seis ocho horas con suerte suponiendo que no tengas que reparar ni verificar nada de tu sistema que está al límite de la ingeniería chungo lo veo Jonathan Janney es el dueño de esta empresa vamos a ir a su página de Linkedin Jonathan Janney fundador y CEO de Spin Lounge vale acerca de Jonathan Janney es el fundador y jefe ejecutivo de Spin Lounge un venture backed company una no sé cómo traducir esto que básicamente hay esta Venture que es un grupo de inversores pagando para que la empresa salga adelante que está desarrollando un revolucionario sistema de lanzamiento espacial kinético diseñado para promover el sistema de puesta en órbita más económico del mundo para la rápidamente emergente industria de los satélites pequeños el señor Janney esto es lo que más me gusta el señor Janney es un piloto con más de mil horas de vuelo y serial entrepreneur es decir empresario serial empresario serial con 15 años de experiencia fundando compañías en Fortune 500 consulting en Fortune 500 consulting IT construction aerospace industries bueno lo que más gracia me hace de esto es esto de aquí la experiencia aeronáutica de este señor es que tiene mil horas de piloto es decir que tiene una avioneta y esto esto es lo que más miedo me da y esto es la principal bandera roja la principal alerta roja se acciende en mi cabeza cuando pienso en este proyecto está aquí es esto empresario en serie con 15 años fundando compañías que han entrado en los 500 empresas más ricas y ahora viene la parte graciosa me he recorrido Google he mirado 20 páginas de Google 20 páginas de resultados de Google con el nombre de este pavo buscando qué ha hecho y todas y cada una de ellas se refieren a Spin Lounge no encuentro una sola mención de su nombre en ninguna otra empresa cero y este tío es el fundador de qué 15 años fundando empresas en el top 500 de empresas más valiosas del mundo y no encuentro su nombre en ningún sitio en ningún sitio raro, ¿no? raro luego me puse a buscar cosas relacionadas con él ¿vale? me puse a buscar por ejemplo a su hermano su hermano es el fundador de Titan Aerospace Titan Aerospace era remarquemos el era una compañía aeroespacial basada en Moriarty y Nio México de 2013 a 2014 intentaron desarrollar y construir drones la compañía fue adquirida por Google en 2014 ¿vale? en 2017 Google anunció que mandaba el proyecto ¿quién fundó esta empresa? Max Maximilian Janney hermano de este señor junto con Vern Raburn que era el fundador de otra empresa que también se fue a tomar por culo una vez que fue vendida Eclipse Aviation y se une como CEO de la empresa antes de eso Raburn era CEO de Symantec y era empleado de Microsoft durante la fase startup lo hubieron encontrado es por cuánto compraron la empresa pero lo que estoy diciendo con esto es la persona que ha puesto el dinero o parte del dinero para esta empresa es un tío que primero su trabajo principal es invertir en empresas es su trabajo invierte en empresas y que su experiencia aeronáutica consiste en crear una empresa que iba a hacer cosas muy guays que fue vendida a otra empresa que se creyó el rollo y que luego se dieron cuenta de que patata a eso es a lo que voy entonces pues como que encuentro todo esto extrañamente sospechoso y ese es el problema que tengo con Spin Lounge por un lado el hecho de que tiene muchos detalles que no cuadran y por el otro que primero que falta financiación claramente 80 millones de dólares no es suficiente falta financiación para todo Jorge David al final el proyecto va a ser un artículo de teletienda que te vende una cosa y luego te llega otra de diferente Hyperloop Teranos Nicola Sigo hermano de un vendemotos que se la metió a Google y ese hermano vendemotos que se la vendió a Google es quien le ha ayudado a fundar esta empresa ¿vale? y ya habéis visto el vídeo de presentación que os he puesto antes es decir el vídeo es el típico vídeo de dame tu dinero mira qué punto somos guays mira cómo vamos a salvar el mundo dame tu dinero este proyecto no va a ir a ninguna parte este tío si tiene suerte va a vender la empresa va a vender la empresa a alguien que crea que va a tener potencial y que se va a encontrar con un marrón gigantesco y que lo que digo 80 millones es que no es nada 80 millones en el mundo de las inversiones ¿qué son 80 millones? sí para nosotros es una barbaridad pero para el tipo de gente que mueve pasta aquí 80 millones eso no es nada y que no son 80 millones soltados por un tío no son 80 millones soltados por un tío esta empresa ha recibido en total 80 millones por varios grupos diferentes vamos a las FAQ cuando el vehículo de lanzamiento salga de la cámara de vacío y golpee un muro de aire y no hay otra manera de describirlo que muro de aire ¿va a ser dañado o quemado debido al calentamiento aerotérmico? en los 60 el High Altitude Research Project demostró en un complejo de lanzamiento de vehículos podía atravesar desde el vacío a la atmósfera a velocidades de Mach 6 mientras el vehículo no se daña al entrar en la atmósfera también hay que decir una cosa lo que estaba disparando ARP eran putas balas enormes no eran cohetes extremadamente delicados con un satélite dentro ¿vale? eran piezas de artillería hemos diseñado lo hemos diseñado para sobrevivir la alta temperatura temporal provocada cuando salga de la atmósfera esto me encanta esto me encanta lo hemos diseñado para sobrevivir ¿vale? si lo has diseñado lo has patentado ¿dónde está la patente? ¿dónde está la patente de esto? porque no han puesto patente no hay registros de patente para esto ya os lo he dicho antes las únicas patentes que he encontrado son para el propio acelerador una placa solar y una rueda de reacción el vehículo no hay ninguna patente así que eso de que han diseñado el vehículo no lo has diseñado has pensado que quizás debería ser así el día que lo diseñes pero no lo has diseñado porque si no lo hubieras patentado directamente la punta del vehículo de lanzamiento actúa como un succionador de calor ok si ella lo dice absorbiendo cualquier carga aerotérmica experimentado durante el vuelo es decir la punta del vehículo absorbe el calor y donde lo envía lo acumula se lo queda para él no comparte el calor no se transfiere a nada más el calor se va a quedar ahí atrapado en la punta y supongo que tampoco se va a consumir ni lo va a irradiar de que está hecha esa punta Javier CG vibranium de nuevo si en este caso si sabemos ya que es vibranium ya no es adamantio es vibranium porque absorbe la energía debe ser vibranium la carga de calor es menos que la de otros ejemplos de la industria de altas de vuelos a alta velocidad eso no es cierto es decir si la carga es menor que la de una cápsula en reentrada obviamente pero que va a ser mucho más de lo que ningún material pueda aguantar sin sufrir daños es extremadamente relativo que hace que Spin Launch sea posible a día de hoy nada pero bueno hablan de fibra de carbono hablan de de materiales de alto rendimiento a bajo precio los cojones esto me encanta como de rápido irá el vehículo de lanzamiento una vez que se ha lanzado a la atmósfera el vehículo de lanzamiento girará aproximadamente 5000 millas por hora antes de liberar el vehículo de lanzamiento a día de hoy hemos hecho test a 6 veces la velocidad del sonido ya hemos visto que en el test que han efectuado y que han grabado la velocidad de vuelo la velocidad de giro era de 300 revoluciones por minuto en que momento han hecho test a 6 veces la velocidad del sonido con la cámara vacía y luego que tipo de cosas puede aquí está la primera generación del sistema de lanzamiento está diseñada para lanzar satélites pesando hasta 200 kilos que decía la patente 43 y aquí está bucket by top venture partners estos son los grupos que están pagando estos son los grupos que le han dado el dinero ¿vale? tenemos a Kleiner Perkins GV Airbus Ventures es decir son todo sociedades de inversión de alto riesgo son sociedades que invierten una relativamente pequeña cantidad de dinero en empresas de alto riesgo y si la cosa sale mal pues has perdido un poco de dinero si la cosa sale bien has ganado millones y 1 2 3 4 5 6 7 y 8 tocamos a 10 millones de dólares cada una de media 10 millones de dólares para compañías de inversión sinceramente entonces ¿por qué usas como argumento que no tienen patentes si ahora me respondes que tienen 3 patentes? vamos a ver tienen 3 versiones de la misma patente tienen 3 versiones de la patente del sistema orbital de este tienen 3 patentes de este sistema de esto ¿vale? pero no tienen patentes del proyectil no tienen patentes de los motores no tienen patentes es decir tienen patente de este sistema que funciona de tal manera pero luego esta parte de aquí que es la que realmente nos importa que es cómo va a viajar este proyectil de qué está hecho este proyectil qué clase de tecnología van a permitir que esta cosa llegue a la atmósfera sin reventar de esto no hay nada no tiene ninguna patente yo creo que si has desarrollado un material y un sistema para ser capaz de poner esto en órbita lo patentas igual que has patentado el lanzador ¿no? al menos una versión vamos a ver cuántos elementos cuántas patentes tiene cualquier cualquier proyecto aeronáutico realmente ¿vale? cada elemento tiene su propia patente prácticamente y aquí estamos hablando de un proyecto de altísima tecnología extraordinariamente complejo con un montón de partes un montón de historias y tienen una única patente extraordinariamente generalista sobre un sistema sobre una catapulta básicamente tienen una patente de una catapulta una catapulta chachi pero una catapulta pero luego el proyectil que es lo que está poniendo tu carga en el espacio que es lo que realmente nos importa de ahí no hay nada ahí no hay nada ni una palabra y sobre todo que luego lo que dice la patente no es lo que están haciendo en el sistema final que sí que obviamente puedes cambiar pero es que la patente tiene más sentido que lo que están haciendo realmente es lo que os digo ¿este proyecto es humo o no es humo? personalmente viendo lo que veo yo creo que este proyecto no va a ir a ninguna parte realmente no va a ir a ninguna parte creo que el proyecto tendría futuro por ejemplo en la luna como hemos dicho antes sí, claro por supuesto sería la hostia para estar en la luna en la tierra le veo poco muy poco sentido pero incluso supongamos que se puede hacer supongamos que sí que es factible y que la tecnología permite construir un sistema tan increíblemente estresado con tanto estrés de materiales suponiendo que se pueda construir algo semejante en la tierra no es con 80 millones con lo que se va a hacer ¿vale? es más bien con 80.000 millones y las pretensiones de lanzamientos a medio millón tienes que amortizar la investigación y desarrollo de tu lanzador y otra cosa con este lanzador tú no puedes cambiar el ángulo o la inclinación de tu lanzamiento lanzas siempre en la misma dirección así que todos tus lanzamientos van a ir al mismo sitio o tienes que calcular mucho más combustible y un proyectil mucho más complejo para poder hacer cambios de órbita lo cual hace que el proyectil sea más grande más pesado y complica aún más el proyecto que eso es algo de lo que no hemos hablado vas a lanzar todos tus proyectiles a la misma trayectoria a la misma órbita vas a poder cambiar la altura dándole más o menos caña pero una vez que ya estés arriba hay satélites que no van a tener es decir estás limitado en tu lanzamiento si es una empresa privada no están obligados a publicar qué materiales están usando que por supuesto que no por supuesto que no pero estamos hablando de materiales que van a estar girando a 500 revoluciones por minuto y aguantando 16.000 GES ¿vale? estamos hablando de materiales que tienen que soportar una carga de 30 millones de kilogramos fuerza durante 2 horas para luego sufrir un cambio de la tensión brutal cuando el proyectil se suelte estamos hablando de que esto tiene una serie de rodamientos que tienen que funcionar en el vacío y mantener el vacío estamos hablando es decir estamos hablando de que esto es un proyecto técnicamente técnicamente muy 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 complejo y nivel desgaste y fatiga de materiales ni te cuento ¿vale? es decir veo que este proyecto es posible vamos a ver lo que estoy diciendo el proyecto en sí mismo es posible hacerlo si nada impide la ley de la física hacerlo es factible práctico o barato no en la tierra no lo mismo se centra en los nanosatélites es que es la idea es que vamos a ver es lo que estamos diciendo y sobre todo volvemos a lo mismo que nos están vendiendo la moto de que la prueba ha sido un exitazo la prueba ha sido la hostia ¿vale? cuando han hecho una prueba que ha alcanzado 310 metros por segundo no ha alcanzado ni siquiera la velocidad del sonido y tienes que hacer algo que va a 7 veces la velocidad del sonido no sé es que es lo que os digo me parece este proyecto me parece está condenado al fracaso claramente ¿se puede calcular la altura que habrá alcanzado? no bueno a ver sí se puede sí se puede calcular es básicamente una caída libre o sea es una caída libre sube y luego baja o sea se puede calcular si no era la resistencia del viento lo puedes calcular lo que pasa es que tampoco la puedes ignorar porque bueno ya hemos visto que él iba dando vueltas pero puedes calcular el máximo al que habría ascendido sí la altura máxima con velocidad inicial lanzamiento hacia arriba hostia mira es que no te vamos a tener ni que hacerlo nos pone un ejemplo a 300 metros por segundo que es más o menos lo que hemos visto que ha alcanzado este cacharro ¿vale? a 3.500 metros eso hubiera sido la altura máxima luego si te metes a sumarle la resistencia del viento etc esto cae esto cae mucho esto sería básicamente en el vacío así que quitarle un buen trozo y con suerte habrá llegado a 3 kilómetros con mucha mucha suerte mucha 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 suerte de 3 kilómetros de altura suborbital vende humos nivel máximo a ver no necesariamente ¿vale? no necesariamente pero me extrañaría que esto fuese que esto no fuese una vendida de humos me extrañaría mucho que esto no fuese una vendida de humos yo os digo yo os doy los datos os digo lo que he visto ¿vale? no quiero pensar no quiero vamos a ver no quiero estigmatizar el proyecto diciendo esto es una vendida de humos esto es falso esto es una mentira pero viendo los datos de lo que tienen que lograr lo que han logrado y lo que no han dicho y viendo el el currículum del propietario y su hermano que son los que han creado esto yo no apostaría mi dinero espero que este proyecto va a salir adelante vamos a dejarlo así luego habrá los habrá que van a decirme es que lo estoy viendo venir en los comentarios habrá alguno que me va a decir ah no porque es que estás anclado en el pasado porque es que vives en la época del programa polo y todo lo que se haga después te parece una mierda no no el Falcon 9 me parece una genialidad por ejemplo la Crew Dragon me encanta y me encantaría que la NASA permitiese a Elon Musk que el aterrizarla en tierra utilizando lo Super Draco eso sería más que épico o sea hay cosas que se están haciendo que me flipan lo que no me flipa son los vendehumos que lo que hacen es aumentar artificialmente el valor de las acciones o el valor de su empresa para llenarse los bolsillos a corto plazo y que luego no dan nada porque eso al final es negativo o sea la gente claro ahora te venden este proyecto esto va a ser la hostia esto no sé qué esto no sé cuánto luego se descubre que todo es una tafa como el Orbital Rift este de James Bezos que ya lo analizaremos otro día el día que tengamos algo que analizar porque ahora mismo solo hay un es decir tú no puedes tener una idea anunciar que vas a crear esa idea y hasta qué punto la idea va a ser genial revolucionaria y maravillosa y una vez que has hecho el anuncio una vez que has creado el hype una vez que has conseguido que el valor de tus acciones aumenten gracias a ese anuncio de esta tecnología increíble que vas a hacer entonces te sientas con los ingenieros y les dices bueno ¿cómo lo hacemos? y ahí es cuando los ingenieros se echan a llorar porque no se puede eso es lo que no se hace y es lo que se está haciendo aquí es lo que hace Elon con la mitad de sus proyectos es lo que está haciendo ahora Jeff Bezos intentando limpiar un poco la imagen de Blue Origin junto con otra empresa que necesita desesperadamente limpiar su imagen que sería Boeing es crear hype para aumentar el valor de tus acciones para mejorar la imagen pública la gente tiene de ti y a la larga eso es negativo Tesla Roadster 2020 se llamaba en 2017 ¿y cómo se llama el autopilot? y los autotaxis de Tesla que prometían una recuperación de inversión brutal en dos años para las empresas de taxis comprad 200 Tesla que os vamos a sacar un autopilot que va a hacer que el taxi se conduzca solo no necesitaréis conductor y esto os va a generar una cantidad de dinero brutal ¿vale? Elon Musk si tu robotaxi va a generar tantísimo dinero ¿qué coño haces que no lo estás haciendo tú? si esto es tan rentable porque te estás limitando a vender coches que ya sabemos que no es rentable puesto que tu empresa tiene pérdidas o su supuesto camión el Tesla Semi ¿dónde está el camión? siguen haciendo pruebas siguen haciendo pruebas y me gustaría ver realmente me gustaría ver un Tesla Semi ¿cuál es el peso final del vehículo? porque si ya un Tesla cualquiera pesa una puñetera burrada cuando tú le montes no sé cuántas toneladas de baterías a un camión ¿qué va a pasar con su tara máxima? porque el peso de la estructura del camión va a ser el mismo que el de un camión normal solo que le estás añadiendo en vez de un depósito de 500 litros de gasoil le estás añadiendo varias toneladas de baterías cuánto va a pesar ese vehículo al final y cuánto va a reducir eso la tara máxima es decir la capacidad de transporte de ese camión yo eso lo quiero ver cada kilo de más que pese el camión es un kilo de menos que estás transportando que no digo que no se puede hacer volvemos a lo mismo no digo que no se puede construir un camión eléctrico se puede ya existen se han fabricado pero funcionan para cortas distancias se supone que en diciembre o enero le entregan los primeros a PepsiCo ya se supone que tenían que salir al mercado de hace tres años sin embargo para que el CEO de la empresa se embolse un montón de pasta para eso sí te da esa forma de pensar de vender la idea y después pretender que los ingenieros hagan lo que sea lo que se ha vendido es un estándar de la industria sí solo que normalmente lo haces con cosas que existen cuando BMW te presenta los concept car claramente lo está llamando concept car es un concepto por lo tanto ya sabes que eso no se va a vender jamás aquí no te están vendiendo un concept car te están vendiendo que esto es el futuro y que esto va a empezar a lanzar ah es que eso no lo he dicho esto se supone que va a empezar a lanzar carga en 2024 en tres años nada ha sido construido pero en tres años está lanzando ah es que eso no lo hemos calculado al final eso al final no lo hemos calculado cuál es la energía cinética del sistema de cuánta energía estamos hablando es que esto es esto es importante vamos a hacer el cálculo voy a hacer una hoja de cálculo para poder comparar los dos resultados va a ser más fácil vamos a ver si miramos las fórmulas de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de acuerdo entonces estamos diciendo vamos a poner aquí la masa aquí vamos a poner la velocidad y aquí el total de acuerdo entonces nuestra fórmula va a ser igual a esto por esto por esto entre 2 en el modelo que han hecho la masa era de unos 20 kilos y la velocidad han sido 310 kilómetros por hora 310 kilómetros por segundo esperad kilómetros por 310 metros por segundo perdón 310 metros por segundo la masa final volvemos a lo mismo hemos dicho unos 2000 kilos solo que esta vez nuestra velocidad va a ser de 2100 metros por segundo y nuestra energía total es de pam ¿cuánto es esta energía? la energía que acumula el proyectil en la prueba es el 0,02% de la energía que requiere el proyecto final es decir las dos horas que ese cachalo ha estado dando vueltas y acumulando energía y cuando ha liberado y ha liberado al proyectil la cantidad de energía potencial la energía perdón cinética que lleva ese proyectil es el 0,02% de la energía que el sistema final va a tener o sea fijaos es lo que os digo es como decir voy a sacar un coche eléctrico y mi modelo de prueba mi modelo de prueba es un cochecito de scale strict o sea que esta prueba realmente es que no es ni una fracción es que está varios órdenes de magnitud por debajo de lo que el proyecto final debe ser así que básicamente pues bueno ahí tenéis el resultado ¿sabes qué? ¿qué más hay que decir? ¿qué más hay que decir? que sí que es un modelo que es un concepto tal pero es que uno piensa dice no es que el modelo final será tres veces más grande sí sí el modelo final será tres veces más grande pero es que tiene que suministrar un 99,998% más de energía que el modelo actual ¿vale? es que es es alucinante es alucinante es como decir voy a crear la bomba nuclear más potente del mercado y tu concepto es un petardo de feria pues eso mi conclusión es no sé no puedo asegurar no voy a garantizar que esto sea una vendida de humo pero muy probablemente sea una vendida de humo lo descubriremos dentro de unos años si dependemos que esta empresa recibe 200.000 millones de 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 inversores pues oye a lo mejor se puede hacer pero por el momento con 80 millones con 80 millones no tienes ni para vamos ni para dibujar el proyecto pues nada que me voy a ir yendo así que ya sabéis lo que os digo siempre no os dejéis llevar por este tipo de fricadas verificad los datos y sobre todo levantad la vista al cielo y sed astro frikis a más ver